El Servicio de Cultivo de Células Animales del Centro de Investigaciones Biológicas, CIB Margarita Salas, presta apoyo científico-técnico tanto a grupos del CIB como a grupos externos. Las dependencias generales del servicio se encuentran ubicadas en la planta sótano del centro y cuentan con autorización para que los usuarios manipulen en ellas agentes biológicos y organismos modificados genéticamente que requieran nivel 2 de contención biológica. En estas instalaciones deben cumplirse una serie de normas y pautas de trabajo de obligado conocimiento para todos los usuarios del servicio. Solo personal autorizado puede acceder al Laboratorio General de Cultivos, atravesando para ello una zona de exclusa donde se pondrá una bata de trabajo de uso exclusivo para este laboratorio. Una vez dentro de la sala, el usuario encontrará a su disposición los equipos básicos para el cultivo de células animales. Hay incubadores con niveles de CO2 y temperatura controlados, dentro de los cuales los cultivos celulares crecen manteniendo en la medida de lo posible sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. El laboratorio cuenta con campanas de flujo laminar de distintos modelos para la manipulación de células en condiciones de asepsia. El uso de un tipo de campana u otro se determina en función del agente biológico a utilizar y se rige por criterios de bioseguridad. El mantenimiento de la asepsia es fundamental en cualquier laboratorio de cultivos. Es muy importante extremar la limpieza de las superficies y equipos de trabajo con soluciones desinfectantes específicas. Su correcta aplicación ayuda a prevenir la aparición de los principales contaminantes de cultivos celulares, hongos, levaduras, bacterias, micoplasmas y virus. En el laboratorio hay varios microscopios invertidos para observar los cultivos directamente en su soporte de crecimiento, como por ejemplo placas, placas multipocillo o frascos de cultivo. Entre la dotación de los equipos del servicio hay centrífugas, contadores automáticos de células, baños termostatizados, neveras y congeladores. Para la criopreservación de viales de células disponemos de varios tanques de nitrógeno líquido en uno de los muelles del centro. El CIB Margarita Salas cuenta con dos equipos para la caracterización del metabolismo energético de células en cultivo mediante la determinación del consumo de oxígeno y la acidificación extracelular. El personal del servicio gestiona el acceso a estos equipos. Es el responsable de la supervisión de las instalaciones de cultivos celulares del CIB. Realiza controles para detectar contaminación por micoplasmas y además, bajo petición, puede mantener células en cultivo, hacer ensayos de viabilidad celular, etc. Las personas interesadas pueden consultar las distintas prestaciones y sus tarifas en el apartado dedicado al servicio de cultivo de células animales en la página web del CIB Margarita Salas.